Ir al frente, no guardarse nada, decir lo que pensás, ¿cómo se llama eso? No arrugar, es renunciar a ese trabajo que ya no te bancás, es abrirte una birrería aunque ya haya mil, si es lo que te gusta. Porque puedes hacer lo que quieras, lo que se te cante, cualquier cosa menos arrugar. Esto es el No arrugues, presentado por Planchas Atma, en Perros de la Calle. Casi una menos diez de la tarde, Harry, Ronnie, Sofie, es momento de escuchar a nuestros oyentes al 47756688 en No arrugues, junto a la gente de Atma. ¿Te vas para allá? Oh, qué bolos. Bueno, yo voy atendiendo al primer oyente. Hola, buen día, ¿quién habla? Excelente. Hola, sí, buen día, ¿quién habla? ¿Habla? Hola, sí, 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 ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Dios, la maldad. ¿Sos vos oyente? Ah, ¿cómo estás? Cortale. Hola, hola, hola. Hola, sí, amor, sos vos, sos vos. Hola, 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 hola. Sí, soy Eliana. Ah, Viviana. ¿De dónde? No, Eliana. Eliana. Dayana, ¿cómo estás? Bien, bien, Eli. Eli, Eli. Fue un poco así. Susana. Estabas escuchando y nos estabas dejando hablar como unos idiotas. No, lo que pasa es que hay DJ porque yo los veo por YouTube. No, amor, escúchalo por teléfono. Soltá, soltá YouTube. Los veo, los veo, y no coincide con lo que hablás con los jóvenes. No, porque internet va más lento que el teléfono. Y, 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 contame, ¿qué contás esta mañana, Viviana? Y hoy, hoy es el primer día que sentí el frío, o sea, soy Kim Verano, me detesto el frío, pues, no, te pones, te pones, te pones y siempre te envío. Y, y, bueno, bueno, eso. Y sí, se fue nerviosa. O sea, hace un mes y once días tuve a mi nena junto con mi pareja. Ah, muy bien. Mira qué bien. Sos mamá recién, recién. Recién, recién, nunca tuve, es mi primera bebé. Y, nada, todo lo hago nerviosa. O sea, hablo con usted. Y por eso llamé a Ana Rubés porque todo el mundo me dice, salí, 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 y me cuesta, me cuesta. ¿Pero qué es lo que te cuesta de salir? Perdón. Y porque fui nerviosa, porque, no sé, no sé, por ejemplo, ¿qué le pongo en el bolso? ¿Qué le llevo? Todo. No sé, ¿viste? Todo, claro. O por ahí sí, no, no sé. Óleo calcáreo, pañales, toallitas. Yo escucho a Andy hablar de Andy de su bebé y que no duerme. No, yo no duermo. Tengo un par de conocidas y primas que estuvieron recién y tampoco no duerme. Sí, sí, olvídate. ¿Y en qué no querés arrugar? Y en eso, en salir. Me cuesta mucho. Recién anoche, no, yo tenía cesárea y no sabía. Y nada, me terminé de bañar, qué sé yo, y vi ahí que se rompió un punto, ¿viste? Claro. Y ahí me dio miedo a pagar. Igual tranqui, parado. O sea, si lo tuviste hace un mes, ¿cómo se llama el ser humano nuevo? Isabela. Isabela. Si la tuviste hace un mes, tranqui, o sea, arrugá un poco, de hecho. O sea, no pasa nada, quedate a descansar. O sea, no por miedo, sino porque tu cuerpo debe necesitar descanso también un poco. Claro, sí, sí, descanso. Descanso bastante. Sí, después en un añito la rompés, pero relajá. De noche, duermo de día. Claro, salimos de noche. Pero relajá un toque porque primero tenés que sanar de la cicatriz esa, tenés que cerrar bien, tranqui, o sea, el cuerpo está como acomodándose, llega un tiempo. Si fuiste un porte equipaje durante nueve meses, necesitas llevar. El otro día hablaba con una amiga, me decía que mínimo 45 días le lleva el cuerpo de una mujer que acaba de parir. Y es lo que me dice mi mamá. Reacomodarse. Claro. Claro, o sea. Igual van con la actitud a full de... De querer salir, claro. De querer salir, de querer también continuar con la vida. Yo siempre fui así. Más allá de todo. Escucho radio por eso porque es más fácil, entonces escucho radio por eso porque lo llevo a todos lados y entonces yo voy para todos lados. No, y yo entiendo que te pueda dar miedo la posibilidad de como, che, capaz que me acostumbro a esto y me termino quedando en casa y no saliendo y todo. Pero tranqui, o sea, va a llegar todo a su tiempo. Ahora tenés que como volver a acomodar el cuerpo al mundo. Y más allá de los 45 días que te dijeron, pueden ser más también. No, por eso dije mínimo 45 días. Claro, sí. Tranquila, amiga. Te bancamos, eh. Sí, tómate el tiempo. Hay tiempo para todo. Es como con el trabajo. Si te dan permiso para no ir, para cuidar a tu hijo, aprovechalo. Aprovechalo. Y yo tendría que empezar a trabajar, pero de casa. De a poco vamos a ir poniendo cosas. Estudio diseñográfico y bueno, voy a trabajar acá. Claro, sí, por eso. Tranqui, tranqui. A su tiempo, a su tiempo. El cuerpo mismo te va a ir indicando cuándo se pueden hacer las cosas. Por eso, que sirva para ocupar la cabeza, no para volverte loca. Ay, hola, Ronnie. Hola, mi amor. Ay, hola. Perdón, ¿quieren que los dejemos solos? No, no, no. Si no estás casada, acabo de tener una criatura. Vos también estás casada. Y tenés una criatura. Yo a Ronnie lo escucho, Sarasa. Pasé toda la facultad con él. Mirá. Y a ustedes los conocí por mi pareja, en realidad. ¿Cómo se llama tu pareja? Mi pareja escuchaba a perros. Emiliano. Un beso grande, Emiliano. A los dos. Sí, bien. Bien. Bueno, Beba, gracias por llamar. Bueno, y ahí un poquito sí te hicimos que arrugues. O sea, no que arrugues, pero que te lo tomes con calma, no pasa nada. O sea, vos ganas de salir claramente tenés. Bueno. Vas a volver a salir apenas puedas. Pero salgo y, por ejemplo, tengo que llamar al médico, a la salida. Salgo y salgo como muy nerviosa. No soy yo. Claro. No, pero te estás acostumbrando a una vida nueva. O sea, es como algo que cambió para siempre. A dos vidas. Claro, totalmente. Sí, sí. O sea, tranqui. O sea, eso se va a ir acomodando a medida que vos misma vayas perdiendo el miedo también a maternar. Claro. Te mandamos un beso, Bella. Gracias por llamar. Gracias. Abrazo. Abrazo. Besito, cuídate. ¿Hay otro oyente u otra oyente? Eso nos dice producción. Hay que chequearlo. A ver. Hola. Mucho gusto. Hola. Oh, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Quién habla? ¿Cómo andan? Soy Paula. ¿Qué haces, Paula? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y ustedes? Bien, todo tranquilo. Muy bien, Pablita. ¿Qué onda, Paula? No, les quería pedir, más que no me arrues, casi es un consejo, en realidad. A ver. Te escuchamos. Estoy hace mucho tiempo con muchas ganas de irme a vivir afuera, pero la disyuntiva es que acá no estoy tan mal. ¿Y por qué te querés ir? Siempre lo quise hacer. Por la experiencia y la verdad es que hoy acá tengo un trabajo que me gusta y también tengo un lugar donde vivir y es un montón, pero al mismo tiempo tengo muchas ganas de hacerlo y siento que en realidad el día de mañana si no lo hago me voy a arrepentir. ¿Cuántos años tenés, Pau? Tengo 27. ¿Y acá qué haces? Soy arquitecta, trabajo en relación de dependencia de arquitecta y la verdad que tengo ganas de irme a hacer cualquier otra cosa menos arquitecta. Así que necesito que se impulsó. ¿Y a dónde te gustaría irte? Creo que a Australia, pero por inercia también. ¿Averiguaste algo acerca de cómo sería eso? Sí, tengo un par de conocidos que están allá y entonces eso también me suma, pero me iría sola, que también me da un poco de cosa. Así que ese es el tema. Si me permitís, creo que estás en la edad ideal si querés hacer la experiencia, porque volver, podés volver siempre. Estudio tenés, título en Argentina también. ¿Idioma? Tengo idioma. Buen dato. Perfecto, idioma tienes. ¿Entendés? Vas, haces la prueba. Habla chico. Y quién te dice, te sale bien. Si dejas pasar un año más, la vida es otra. Mira, me mataste con eso. Me mataste porque yo no lo hice. El cementerio está lleno de proyectos no cumplidos. Y también, acá voy a tirar la balanza para el otro lado. A veces cuando todo tu entorno te dicen que está buenísimo, también conectarte con vos y entender que por ahí está buenísimo para vos o por ahí no tanto. No idealizar las cosas. Creo que es mucho de conectarse con uno y decir, ¿esta experiencia es para mí o no? Porque entiendo que estoy en la edad perfecta, entiendo que hay un montón de gente que le refunciona y que le va súper y son súper felices allá. Igual en eso, si es algo que vos, Paula, querías hacer hace un montón de tiempo y encima es un bicho que te sigue picando cuando acá te va bien. Porque una cosa es si a vos te va mal acá o si tuviste un episodio medio traumático, tuviste un quilombo de inseguridad, estás con algún problema como que te querés escapar, querés subir, una separación muy dura. O sea, algo que hace que te quieras escapar. Bueno, ahí te podemos decir como tomá distancia, fijate si es lo que realmente querés hacer. Pero acá es algo que querés hacer igual, aunque te esté yendo bien. Al cual, sí. Con lo cual, me parece que... También igual, no porque está harta de ser arquitecta y trabajar bajo... Pero es un cansancio, el laburo tenés siempre. Vos te me sacas ya cuando sea camarera, no va a estar harta de ser camarera los dos meses también. Yo cocinando 14 horas parados... Por eso, o sea, el laburo es algo que cansa, o sea, es así, o sea, lo dice Dios en la Biblia. O sea, ganar el pan con el sudor de tu frente, dice el hijo de puta y nos puso el castigo este. ¿Me sacas de poner de ejemplo a 10? Sí, obvio. Es el libro más vendido de la historia. Sí, sin duda. Tenés novio, tenés algo que te podría atar acá. No, bueno, no le pregunto por sus prácticas íntimas, Ronnie. No, 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 pero si hay algo que te podría atar, a eso me refiero. No, hoy no, hoy no. Y entonces, Paula, dejale la plancha a la otra chica y tomate el primer avión. Anda, que te date un australiano, claro, totalmente. Bueno, chicos, gracias, de verdad, gracias. Los escucho hace, no lo puedo creer que voy a decir, pero 10 años que empecé la facultad. Ahí va. Así que gracias y éxito. En esas noches de hacer maquetas, viajar en el 33 tratando de que no te hagan mierda los demás estudiando. Esa noche de hacer maquetas. Yo no he estado YouTube en ese momento para dejarlo a la noche puesto de repetición. Exacto. Pauli, beso grande y buen viaje. Gracias. Chao. Para mí ganó Pauli, ¿qué querés que te diga? Sí. Ahí estamos, vamos a votar. ¿Había que votar? Acá, creo que dice, votemos. Para mí, en la primera yo le diría que sí a Rube, y a Pauli le diría que no. Yo voy a votar a la primera porque creo que va a necesitar más la plancha. Claro. Es lo que piden. No se va a poder llevar la plancha a Australia. Claro. Es medio difícil, ¿entendés? Es divina. Entiendo que es divina, que es liviana. Pues lleva la primera, entonces, ¿la plancha? No sé, es una votación. Y bueno, pero voto lo que vote la mayoría. Vamos con la primera, que acaba de ser madre. Porque Evelyn voto. El otro día me hicieron esa en un grupo de WhatsApp que irritante. Bueno, hoy no tengo ganas de pelear, Harry. Lo que haga la mayoría. Bueno, siempre es bueno tener una plancha a mano porque te ayuda a que ese vestido que tanto te gusta se vea más lindo. Tu camisa favorita queda impecable. Por eso, Atma tiene una plancha con súper vapor, suela de cerámica, sistema anti-goteo y función anti-zarro. Emite mayor caudal de vapor para eliminar las arrugas de forma más rápida. Dejando tu ropa mucho más suave, Sofía. Encontrala en atma.com.ar. Y recordá, Atma te ayuda a que no arrugues. Bueno, ya vieron. La gente es como las prendas de vestir. Algunas arrugas más fácil, otras no tanto. Depende de qué están hechas. Para las primeras, quizás es cuestión de elegir las batallas. Para las otras, no hay mucho secreto. Es cuestión de elegir una buena plancha. Como plancha Satma, que presentó el no arrugues en Perros de la Calle.